Y bueno chicos, así es el proceso de la fotosíntesis, ¿no me entienden? ¿Me preguntan? Eh, profe, ¿pero la fotosíntesis se puede hacer de noche? Eh, usted es un tonto, que no, ¿no entienden, Chavo? Eh, ¿qué tal chicos? Bueno, disculpenos que he llegado tarde, voy a venir el 17, ¿cómo están ustedes? Bien, profe, bueno, eh, encima hace 3 días que estoy sin agua ahí en casa, ¿no? Así que como, como verán, me despierto muy temprano, y así no he podido dormir, así, bueno, eh, ¿con qué vamos a empezar? Bueno chicos, como les decía, Eh, bueno, ya salen las 5 preguntas, ¿no? Repánseles, repánseles, yo, eh, yo lo dejo, lo dejo que hagan, yo me tomo un cafecito, pero no vayan a querer hacer machete, ¿no? No, ya veo, profe, ya veo, ya veo, vaya, que ya, ya la cuarta vez repítanos, yo sé que lo van a hacer, yo sé que lo van a hacer machete, Bueno, yo sé que lo van a hacer machete, nos vemos, hijo de... Y Martínez, ¿qué pasa con ese river, eh? ¡Ay, ese picolín, chico, vea! Eh, no, pero sí, eh, ¿Cómo voy a disfrutar esa coquita, no? Bien, sí le voy a pagar, sí le voy a pagar, pero... Y bueno, ese es el proceso como una piedra se erosiona, Aproximadamente va a demorar 435 años Ya terminamos, chico, ¿no? Bueno, profe, ahora vamos a ver la piedra... Alemana, joven Bueno, así que, en fin, el caballo blanco es armar tiene la cosita, Este, salgan, vayan al recreo, vayan, 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 vayan Eh, no se pasen, no, vuelven, vuelven Sí, sí, salgan Vayan, vayan A ver... ¿Esto no está? ¡Ay, chico, no, chico! ¡Ajá! No, me da carne Ah, sobró carne Ah, ahí está, ahí está la... Sí, sí, sí Bueno, chicos, ustedes con la metodología así no pueden llegar a usar Porque si ustedes la usan así... Profe, ¿está bien? Profe, sí ¡Sama, llama, llama! ¡Ape! ¡Sama, ape! ¡Que espera! ¡Sama! Sigue, y se pone recta Pero se pone recta No va a venir, ¿qué no va? Chicos, no va a venir el profe, tienen la hora libre Eh, mal... Chavo, y paren, ¿qué van a hacer venir siempre esto? Vamos, vamos, la hora libre, vamos, 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 vamos a jugar plata ¡Ah, vamos, vamos, vamos! ¡Psss! 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 ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡¿De qué jodero?! ¡Profe, si no estamos haciendo nada! ¡Qué, no! ¡Sí, me estoy escuchando vos, no! ¡Vete a molestas! ¡Qué jodos! ¡Qué jodos, que estuvo el sódio! ¡Y... Y... Y bueno, yo me acuerdo que... Ya por 1810, ¿no? En la Revolución de Mayo... Usábamos, así, una escarapela... Así que era ser este... Blanca, 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 le mero... Eh... Yo en ese tiempo andaba de 9 con los muchachos... Así como andan ustedes, ¿viste? Pero era otra cosa... Eh... ¿Quiere? Hola chicos, mi nombre es... Eh... Eh... ¿Qué haces? ¡Pero! ¡Pavo! ¡Qué haces a usted! 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 ¡Pero que entregamos un... ¡Ah! Bueno, bueno... ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja, ja! No, y bueno... Eh... Hoy tenía pensado enseñarles el valor del cambio, ¿no? Del... Del... Este... Eh... ¿Les parece si quiero un ejemplo? Por ejemplo, en el año 2009 yo me fui de vacaciones... Allá... Eh... A Londres, ¿no? ¿Conocen Londres ustedes? No, profe, no, profe... ¡Ah, no conocen Londres! ¿Usted ha viajado, profe, para Londres? ¡Obviamente! Obviamente... Bueno, si quieren hacemos un ejemplo con otro viaje que he hecho allá en el 2016... Eh... Este año, hace poquito, ¿no? Eh... Eh... Me fui a los cielos galapagos... A ver, vos... Eh... No me acuerdo tu nombre... Eh... Martínez... Eh... La fotosíntesis se hace con las plantas, ¿verdad? Eh... Sí... Sí... Bien... A ver, vos... Eh... hijo... La fotosíntesis se hace con las plantas, ¿verdad? Sí... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Martínez... Bueno, decime... Vos que estás cachado aquí, no me has hablado en ningún momento... La fotosíntesis se hace con las plantas, ¿no? Sí... Sí... Obvio, obvio que sí... Obvio... Perfecto... Perfecto... Alumno... Usted que esto... La fotosíntesis se hace con las plantas... Muy bien... Muy bien... Martínez... Usted que... No habla nada, ¿no? No habla nada... La fotosíntesis se hace... Chicos... Y el... Y el aparato digestivo... Es muy bueno... Porque por ejemplo... Yo me acuerdo que cuando... Jorge era chico... Se vivía cagando... Eh... Mami... Pero... Cuenta esas cosas... Puee... Papi... Ustedes se van a dar cuenta... ¿Sabes cuándo? Pues... Vamos... Vamos... Toma... Toma... Eh... Profe... Eh... Profe... Decime... ¿Qué día? No... 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 Eh... Profe... No... Si va a ir... Si va a ir... Ahí vamos a tomar... Ahí vamos a tomar... Vamos a tomar... Vamos a tomar... Vamos a tomar... Ya vamos a ver... Y la teoría semántica de Pierce... Esa la le enseñó ya a usted primero? No... No prof... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no... No entiendo... ¿Qué le enseñó a usted? ¿Quién es de Ramírez del primer año? Sí... No... ¿Eso? ¿Es el chico de... ¿¡De de... De el secreto? No... Pero usted... Bueno... Y entonces... La fórmula del agua es H2O... 2O... Como el nombre de mi hijo... Que se llama Orozco... Mi hijo se llama Orozco... Porque cuando él nace, Gusto y yo estaba escuchando la radio, estaba conduciendo Orojo con su programa. El conductor, yo digo, le voy a poner ese nombre a mi hijo. Cuando llego al hospital, el padre Chocho, imagínense ustedes, un chiquito primerí. ¡Ay, la María! ¡La María! ¡La María! ¡Ay, la María! ¡Eh, salí, salí! ¡Ya soy, ya soy! ¡Shh! ¡Shh! ¡Uno! ¡Shh! ¡No, no, no, no! ¿Qué he dicho yo de a ver? ¡Yo orinando, profe!